Hoy venimos a presentar un número con respecto al consumo medido de drogas y bueno, tratamos de dar ese mensaje con el número artístico que vamos a traer hoy. En tu caso, ¿cómo llegaste al taller de circo? ¿Qué era lo que te gustaba de las artes circenses? Y yo hace desde chiquita, porque mi mamá es profesora de educación física, que hice gimnasia artística, soy profe de acrobacia de orientela y llegué al circo buscando un lugar para entrenar en tela y después me encontré con una banda de gente que ya son mi familia, más que gente nueva. ¿Qué brinda desde lo artístico, pero también desde la cuestión física, del ejercicio físico? Y es una excelente formación para el cuerpo y además del acompañamiento del profe, en cuanto a nosotros venimos y es un mundo nuevo cuando llegamos a la uni y el profe está ahí siempre acompañándonos y también nos formamos como personas. Es lindo lo que se aprende en el circo. ¿Y poder participar de este tipo de eventos, de jornadas? Y también está bueno eso para darle visibilidad al taller, que después de la pandemia por ahí hay gente que viene y no sabe de la existencia y entonces le da visibilización y también al trabajo que nosotros hacemos, poder mostrar lo que vamos aprendiendo. ¡Gracias!